Fuerte el aplauso para presentar al señor Fer Vázquez, acá está Rombay. Hola, hola, hola. Bienvenido, Fer. Hola. Volvió. Una vez volvió. Vamos, Rombay. Está igual. Bienvenido, Fer, querido. ¿Todo bien? Sí, Fer, qué lindo verte. Bienvenido a todos los chicos acá, algunos que ya conocemos que han bailado acá. Nos venimos todos, nos venimos todos. Bueno, me encanta verte, me encanta verte. Tan lindo, tan lindo escucharte, verte, ver que seguís con el mismo éxito de siempre. Sí, estoy re contento de estar acá de nuevo, para mí también es un placer. Me acuerdo que hiciste el bailando acá con Steffi, acá. Sí, sí, lo nervioso que es estar de otro lado de la pantalla, ahí me acordaba cuando estaba ahí, viste que tenía que bailar todo. Y ahora también me puse un poquito nervioso. ¿En serio estaba nervioso? Esa pantalla. Ah, porque por eso hago larga la presentación. Esa pantalla como que te ves así en la tenis y... ¿Cuándo arranco? Por salir, por salir. Bueno, pero me encanta, me encanta. Felicitaciones por todo, me encanta. Muchas gracias. Me encanta por todos los éxitos, por todo el éxito permanente de hace tantos años. Gracias también que todo el mundo está viendo en Uruguay acá, Max, y están re entusiasmados con el programa. Estamos todos ahí apoyándolo. Mando un beso grande a toda la gente de Uruguay, a todos nuestros hermanos, compatriotos uruguayos, a través de la gente de Canal 12. Uno ya es un habitante más de ese hermoso país. Es hermoso, eh.